Y no la suerte, compadrito, vamos a enviar un saludote para Daniel y para Daniela, padrinos de bautizo que están aquí presentes. Para ustedes, con cariño, para Daniel y Daniela, los padrinos de bautizo. Para los novios, con todo cariño, vamos a complacer este tema, dedicado con mucho cariño para todos los que están pisteando. Comparito, ni sin ventura para usted, con cariño, se llama el corrido de Moisés Colón. Voy a atacar el corazón de mi sol, y en el pueblo de callacos, se murió Moisés Colón. Comandante, Bocasillo, con lo grabado y creó. Amado, trae y base super, andemos un paratero. Los sentenciaron por guerra y se pusieron de acuerdo, hay que matar a Colón, a perdió Sarajevo. Amado, ven, es eterno, es peligroso ese amigo. Si tantito la hace sobra, ese se mata conmigo. Para poderlo matar, se necesita a Colón. Mucho, a Colón. Se paseaban, besotó toda la tatuaya. En el pueblo de callacos, ahí terminó su playa. Comandante, Bocasillo, con una superescuada. Bailador, saludcita de la buena. Vamos a dar un saludote para la raza de San José. Ahí está, un saludo para Daniel y para Daniela, los padrinos de bautizo esta noche. También para los recién casados, que se escuche fuerte el aplauso para ellos.